Pocamadre, no vi para lo más. Creo que sí, carnal. Pocamadre es un chingón. Tuve que meter a la masa, ¿quién dice? Acá al cobijo, ¿no? Es la primera vez que veo que tocas en tu público y no todos están cantando tus canciones. No, no, no. No es tu público. No, pero es genial porque creo que tuve un público muy cautivo. Estamos en respeto de estar así. ¿Qué pedo con ese güey? Y eso es importantísimo para mí. Sí, ¿no? Te saco de la zona de confort porque tú ya estás acostumbrado con la rola que tocas y ya te están pidiendo las rolas que quieren escuchar, ¿no? Sí, pero sí, pero la gente tiene un muy buen sabor con Calle Peso para mí es importantísimo. Esto sigue picando piedra eternamente. Hay que disfrutar de todo esto y esperar a los maestros reales que apagamos que vienen por ahí. King Kong. Sí, gracias. Paloma, gracias. Chau. Chau chau.